Buenas tardes. Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia. Benjamín Franklin. Con su permiso, señor presidente. Nadie duda que la educación desempeña un papel central en la construcción de una sociedad democrática, solidaria y moderna. Y por ende, es una de las tareas fundamentales en el Estado. El Estado ha tenido, como sabemos, la función de establecer un sistema educativo que contribuya a cimentar los valores de la nación y de los derechos humanos. Ello se traduce de manera principal en el desarrollo de una educación en valores para la formación de hombres y mujeres aptos para dar respuesta a las crecientes y desafíos de los cambiantes y cada vez mayor y más complejos modelos sociales. Por tal motivo, he pedido el uso de la voz para hablar a favor del dictamen de la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato y solicitarles, muy respetuosamente, su voto a favor de este mismo. Al inicio de la presente legislatura, una servidora se comprometió con la ciudadanía a consolidar los valores universales, principalmente los cívicos y éticos, en la educación impartida en el Estado. Para tal efecto, en la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, nos comprometimos a trabajar para elaborar una nueva ley de educación, acorde a las necesidades y realidades de la sociedad guanajuatense. Asimismo, acordamos crear un apartado especial de educación en valores. Dentro de esta nueva ley, el cual está comprendido como un nuevo capítulo del dictamen que se pone a consideración de esta Honorable Asamblea. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, estamos conscientes de que los valores son un bien que responde tanto a las necesidades humanas como a un criterio que permite evaluar la indulgencia de nuestras acciones. Educar a nuestros hijos para que aprendan a dar valor a su conducta y su comportamiento, les ayudará a convivir de mejor manera y a sentirse bien en el ambiente en el que se encuentren. Valores como la amistad, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la solidaridad y el respeto son esenciales para un sano desarrollo de los niños. Un niño que conoce el límite del otro podrá vivir una vida sana y saludable, ya sea en su entorno familiar, escolar o social. Un niño que sabe respetar a los demás será más fácilmente respetado. Al nacer los niños no son ni buenos ni malos. Con la ayuda de sus padres, docentes y de las personas que conviven con ellos, aprenden lo que está bien y lo que está mal. Pocos negarán que en la actualidad muchísimos niños en las escuelas no aprenden como deben hacerlo simplemente porque no tienen una idea muy clara del objeto de su existencia. Ni están muy seguros de que vale la pena el esfuerzo por aprender, el bien vivir y el convivir. Los niños jóvenes, como los adultos, nos enfrentamos a un mundo de problemas y decisiones que reflejan la complejidad de la vida del hombre. En estas decisiones y en estos comportamientos actuales, los valores son fundamentales para una convivencia de mayor respeto en la familia, en la escuela y en la sociedad. La tarea de educar y con ello la de formar en valores no queda obligada solamente al ámbito escolar, sino también a la familia y a la sociedad, que son espacios sociales fuertemente comprometidos en esta responsabilidad. La comisión de educación, ciencia y tecnología y cultura agradece de la manera más amplia y más atenta a la dirección general de apoyo parlamentario, a todos los invitados asistentes a nuestras mesas de trabajo, al maestro Alberto Diosdado, secretario de Educación, a Araceli Martín del Campo, subsecretaria para el desarrollo educativo de la Secretaría de Educación, a Agustín Casillas Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, a Edith Salazar Solís, subsecretaria de Recursos Financieros y Materiales, a Marta Isabel Delgado Zárate, subsecretaria para el desarrollo humano de la Secretaría, a la licenciada Claudia Castro Rendón, directora de Profesiones de la Secretaría de Educación. También agradecemos al licenciado Sergio Acosta Ramos, director general de la unidad de la conserjería legal de la Secretaría de Educación. Y cómo no agradecer la asistencia y la participación del profesor Marco Antonio Miranda Mascorro, secretario general de la sección 13 del CENTE. Cómo no agradecer también al licenciado José Luis Chávez Niño, asuntos jurídicos de la sección 13, al profesor Ángel Macías Caso, secretario general de la sección 45 del CENTE, al licenciado Fernando Sánchez Granillo, de Asuntos Jurídicos de la sección 45. Cómo no agradecer el trabajo fiel, fuerte y duro que tuvieron todos los componentes del apoyo parlamentario de la Secretaría Técnica de esta comisión. A todos ellos, mil y mil gracias. Así, detallamos con este trabajo la propuesta basada en la importancia de la integración de los valores al ámbito educativo. Pues centrar la transmisión y promoción de aquellos valores que facilitan la convivencia entre las personas y que se sustentan en el respeto a los derechos humanos es una cuestión de prioridad a nivel global. Atendiendo de esta manera las diversas preocupaciones de maestros y de la ciudadanía en general, las cuales fueron vertidas en los foros de Educación para la Vida. Motivo por lo que se crea un capítulo en esta nueva Ley de Educación para el Estado de Guanajuato en el cual se contemple como parte fundamental del programa educativo estatal la educación en valores y como resultado lógico lograr que en el ámbito académico existan condiciones para incidir en la formación de ciudadanos más responsables consigo mismos y con todo lo que configura su entorno. Con la idea de habitar un mundo mejor, donde la convivencia sea armónica entre los individuos con base en el reconocimiento y en el respeto de las diferencias que existen entre nosotros. Por último, quiero reconocer la labor de todos mis compañeros legisladores, ya que no solo hemos fortalecido el sistema educativo estatal con esta nueva ley, sino que en lo personal yo he aprendido muchísimo de ustedes. Diputada María Elena Cano, diputada Leti Villegas, diputado Héctor Astudillo, diputada Elvira Pañagua, de ustedes he aprendido mucho durante este proceso legislativo. Agradezco todas sus atenciones y todo el apoyo que me han brindado. Aprovecho también para ofrecer un merecido agradecimiento a todo el equipo de apoyo institucional de este honorable Congreso, por su valiosa participación y empeño en la realización de este dictamen. Gracias a los ayuntamientos, a la Secretaría de Educación y a cada una de las dependencias que nos aportaron sus observaciones a fin de enriquecer el proyecto de la Ley de Educación. En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sabemos que con la aprobación de este dictamen se darán avances importantes en materia educativa, no obstante, estamos conscientes de que aún persisten retos educativos que iremos superando poco a poco, sin cejar en ser mejor esta ley. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Gracias.